Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de cómo hacer. El día de hoy vamos a profundizar en un tema muy común en esta era digital para los usuarios de la tecnología, el cual será como hacer una invitación digital y animada en el celular de Pong Patrol. Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. Las invitaciones son una parte fundamental de cualquier evento. Crear invitaciones que sean atractivas y captar la atención de los invitados puede marcar la diferencia en la asistencia y el éxito del evento. A lo largo de este video te mostraremos cómo puedes aprovechar las herramientas disponibles para crear invitaciones interactivas y personalizadas. Si deseas sorprender a tus invitados con una invitación digital y animada de Pong Patrol o Patrulla Canina, puedes seguir estos pasos para crear una videoinvitación desde tu celular. Crear invitaciones interactivas puede agregar un toque especial a tus eventos. Con las herramientas adecuadas puedes hacer que tus invitaciones sean más dinámicas y permitir que los invitados interactúen con ellas. A continuación te mostraremos los pasos para crear invitaciones totalmente interactivas y divertidas. Lo primero será elegir una herramienta de edición de video. Puedes utilizar aplicaciones como FlexClip, PowerPoint, CapCut o aplicaciones de edición de video en línea. CapCut es una opción recomendada para crear videoinvitaciones animadas de manera sencilla y profesional. Ahora busca imágenes y videos relacionados con Pong Patrol. Asegúrate de tener la foto del cumpleañero o cumpleañera y otros elementos que desees incluir. Crea tu video invitación, abre la herramienta de edición que hayas elegido, agrega las imágenes, videos y texto que desees. Personaliza la invitación con detalles como la fecha, la hora y el lugar de la fiesta. Ahora bien, una vez que hayas elegido el formato de tu invitación, puedes comenzar a explorar las plantillas disponibles. Estas plantillas te brindan una base sólida para comenzar y puedes personalizarlas según tus necesidades. Busca entonces plantillas que se ajusten a tu tema y estilo de evento. Si estás utilizando CapCut, por ejemplo, puedes aplicar animaciones y transiciones para hacerla mucho más atractiva. En PowerPoint puedes usar efectos de entrada y salida para darle dinamismo. También puedes elegir una melodía que se ajuste al tema de la invitación de Pong Patrol. Asegúrate de que no sea demasiado alta para que no distraigas al público. Una forma de hacer tus invitaciones más atractivas es agregar animaciones. Puedes hacer que los elementos de la invitación se muevan o que aparezcan de manera gradual para captar la atención de los invitados. Experimenta con diferentes efectos de animación y elige aquellos que se adapten a tu gusto y diseño. Ahora exporta tu video invitación en la calidad deseada. Comparte el video con tus invitados a través de WhatsApp o de cualquier red social como correo electrónico, Facebook, etc. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, pero si este video fue de gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.